El Salvador, el país más pequeño a nivel territorial del área centroamericana, pero el más densamente poblado de toda la región. La educación universitaria es una de las deudas pendientes del país, la muy limitada capacidad de la universidad nacional para responder a la demanda de educación superior de los nuevos bachilleres y la falta de ingresos familiares son factores que restringen el acceso a los recintos universitarios. Debido a esta situación, en 1994, el ya fallecido sacerdote jesuita Dean Brackley inició un programa de ayuda en pequeña escala para dar oportunidades de estudio a jóvenes de escasos recursos, lo que más tarde se convirtió en el programa de becas Mártires de la UCA, que actualmente cuenta con 54 becarios y muchos profesionales graduados como Gonzalo Bonilla. Mi nombre es Pedro Gonzalo Bonilla Riaza, este es el municipio de Juateca y este es el Centro Educativo General Manuel José Arce. Y mi trabajo aquí es dar clases en el nivel de media. Hace aproximadamente seis años que estoy por acá, trabajando en media y también en básica. Yo soy de Choloiquín, ahí estudié básica. Cuando yo saqué el noveno grado, que fue en el 95, no tenía los recursos para ir a estudiar todos los días. Se dio la casualidad que en marzo del 96, se abrió por primera vez la posibilidad de que hubiese educación a distancia, o sea, el bachillerato a distancia, en Gotera. Y yo conformé esa parte de esa primera promoción. Mi nombre es María Celsa Gómez, vivo aquí en el Cantón Tepeagua, estoy estudiando en IEPROES, en San Salvador, estudio tecnólogo en enfermería. Yo inicié mis estudios ya como de unos siete años, de primero a sexto lo hice en un cantoncito, las mesas donde vivíamos antes, alejado de este otro cantón. Ahí estudié hasta sexto grado, luego pasaron cuatro años, y yo no estudiaba. Para seguir estudiando, me quedaba muy retirado, porque hasta el cantón de Cimarron, casi eran dos horas de camino para continuar mi tercer ciclo. Mi mamá visitaba la iglesia de Zaragoza, ahí fue donde me conocí con Madre Gloria, que es la que me incentivó. Hice mi tercer ciclo y bachillerato. Luego de eso, pues, ahí mismo trabajé por dos años. Pero sí, durante estuve viviendo ahí, sí, siempre colaboraba. Cuando estaba en tercer ciclo, estudiaba por la tarde y en las mañanas colaboraba en la clínica, y tenía diferentes lugares, en clínica, en administración o con los niños. Mi nombre es, soy la Guadalupe Hernández Menjíbar, y estoy estudiando comunicación social. Voy a entrar al quinto año. Tengo cinco hermanas y un hermano. Todos hemos nacido aquí y, bueno, mi mamá se vino para acá de Chalate por la guerra y luego, pues, se casó y todos nacimos aquí. Mi sueño más cercano, primero es graduarme y después trabajar y poder ayudar a mi familia. Sobre todo, mi sueño es poder ayudarle a mis hermanos pequeños a que ellos también puedan estudiar la universidad, porque mi hermana mayor no pudo, por ser la mayor es la que nos ayuda a nosotras, porque ella sí trabaja. Ya estoy, digamos, en el quinto año y ahora veo hacia atrás y en realidad puedo decirte que a veces uno ve las cosas difíciles, pero no son imposibles de alcanzar. Siempre se puede, sobre todo si uno tiene el ánimo y pues da todo lo que uno puede. Ella me mencionaba mucho del padre Dean, que él era el que las tenía como becarias. Y entonces yo he sentido la muerte de él. Solo tengo una foto de él. Y entonces veo que sí hay personas que se esfuerzan para que otros puedan estudiar, que se puedan superar y tal vez ni conocen a la persona, ¿verdad? Sino que ellos lo que quieren es que el joven se recupere, se supere. Pues mire, esto surgió a partir del año 90, cuando llegamos aquí al país, en concreto el padre Dean Brackley y yo, otros también llegaron, y a raíz del asesinato de los jesuitas, y entonces nosotros dos fuimos cada uno, por nuestra parte, a alguna comunidad parroquial, el ajayaque, yo a Tierra Virgen, por ahí, a ayudar pastoralmente. Y entonces caímos en la cuenta de que había muchos jóvenes en esas comunidades que no tenían posibilidades de estudiar. Ay, yo me siento feliz, porque, o sea, porque pueden estudiar con estas ayudas que ya me están recibiendo, si no fuera esas ayudas, fuera imposible, imposible poder estudiar, porque los recursos económicos de nosotros es bien difícil. Sí, mis padres me han apoyado bastante, ¿verdad? Es sobre todo como, no tanto el apoyo económico, sino más que todo el apoyo moral, el apoyo espiritual, en el sentido de que siempre están de acuerdo con mis decisiones, por ejemplo, cuando yo decidí que iba a estudiar, me iba a meter al programa de becas y todo, en ningún momento me dijeron de que no estudiaras, sino que, al contrario, o sea, se alegraron de que tuviera ánimo de estudiar y todo. Yo creo que la mayor recompensa que ellos sienten que nosotros les damos es ir bien, que es uno de los principales requisitos. Quisiera agradecer a todas las personas que apoyaron al Padre Dín en iniciar este programa, que gracias a su generosidad, a su solidaridad, se ha podido comenzar y mantener, y animar a todas aquellas personas que crean en los jóvenes y que quieran apoyar a esos jóvenes de gran talento, de gran generosidad, para que también puedan formarse universitariamente y así servir más a sus comunidades. Bueno, el Padre Dín, incluso antes de enfermarse, en mayo, cuando ya supo él que tenía su enfermedad, el cáncer terminal, él había hablado bastantes veces conmigo para ver cómo podíamos institucionalizar el programa. Él tenía muy claro que el programa, para que tuviera futuro y tuviera continuidad, debía ser un programa institucional de la universidad. Entonces ya en vida del Padre Dín comenzamos a dar pasos para apoyar este programa desde la universidad. Bueno, cuando saqué mi bachillerato, no me imaginaba ni antes. Cuando, digamos, me salí del hogar que decidí trabajar, creí que hasta ahí iba a llegar, que ya no iba a poder tener otra oportunidad. Y gracias a Dios, Dios me dio esta bendición y estoy logrando, superando. Yo ya no tenía dinero porque uno siempre se ha criado en la pobreza. Yo ya no alcanzaba para darle todos los días para pasajes, para almuerzos, ya para pagarle un colegio. Yo esa oportunidad ya no la tuve de darles ayuda a ella. Ella se ha visto en apuros porque solo Dios sabe y ella cómo ha hecho hasta este día, mire, porque muchas veces yo nunca he tenido cómo darle a ella. La mayoría de jóvenes no podían estudiar. Desde luego, estos que vienen aquí no podían estudiar de ningún modo. Algunos sí porque tenían algún pariente en Estados Unidos o lo que sea y les apoyaban, pero realmente la situación era muy dramática, ¿no? Bueno, y lo sigue siendo. Y en ese sentido, pues claro, este programa pues ha tenido mucha importancia o tiene mucha importancia porque da posibilidades. Bueno, la historia de mi familia es bien grande, primero perdimos a mi papá en la guerra, yo no lo conocí. Entonces, cuando yo saqué el bachillerato, bueno, yo dije, hasta aquí llegué, ya no hay más que hacer. Y claro, que es para mí una gran bendición, ¿no? Haber tenido esa oportunidad, haber terminado el estudio, bueno, y seguir todavía por aquí dando vueltas. Yo quiero ir a una comunidad y a un lugar donde yo pueda aportar un poquito en la medida que se pueda. Y creo que eso es lo que a veces lo hace a uno, aunque a veces uno se desmotive por muchas razones, pero cuando uno cree y siente que puede hacer algo por alguien, aunque sea únicamente orientar sobre algún problema o algo para el estilo, yo creo que eso es bien importante. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que de los 80.000 bachilleres que se gradúan cada año, apenas 10.000, 12.000 entran a la universidad. Entonces, estudiar en una universidad en El Salvador es difícil y más para las personas de escasos recursos y que viven fuera del Gran San Salvador, que es donde están la mayoría de las universidades. Sí, por días he trabajado los fines de semana, así me he tocado para ir pues ayudándome con lo de los pasajes y todos los gastos, porque hay varios gastos que cubrir en la carrera. Así es como he logrado pues salir con todos los gastos. Es una excepción, ¿verdad?, y son un grupo pequeño, creo que en estos momentos son apenas cuatro o cinco los que están estudiando fuera, pero siempre pensamos que es importante tener en cuenta la capacidad del muchacho y sobre todo su vocación, ¿verdad? Y si son vocaciones de servicio a la comunidad, como puede ser enfermería o medicina, ¿verdad?, o un técnico en construcción que puede ser una gran ayuda para el desarrollo de la comunidad, pues pensamos que tenemos que apoyarlo y ofrecerle la posibilidad de estudiar en otra universidad. Como el caso de esta muchacha que estudia enfermería o también algunos casos que estudian carreras técnicas en el Instituto Tecnológico Centroamericano que tampoco nosotros tenemos aquí en la UCA. Buenas, tía. Buenas, don. ¿Qué tal? Ay, bien por aquí, mi hermana, mucho gusto, mi hermana, verla. Gracias, bien, esta vez. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video